¿No sabes cantar en do? ¿En do? En donde nadie te oiga. Atención, atención, interrumpimos este programa para dar la noticia de que la banda de rateros Los Rosados han estado asaltando casas habitación en esta colonia. ¿En esta colonia? Efectivamente, señora, en esta colonia. La banda utiliza a personas de confianza de la misma casa para que les ayuden a sacar sus pertenencias. ¿Las pertenencias? Sí, las pertenencias suyas de ustedes, señora. ¿Ellas nuestras de nosotros? ¿Ellas nuestras de nosotros? ¿Ellas nuestras de nosotros? ¿Ellas nuestras de nosotros? No, macho, escucha. De verdad, ya no se puede confiar en nadie hoy en día. ¡Ya me voy, mamá Huicha! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A dónde te va? ¿Por qué tan rápido? Es que tengo que ir a la escuela. Oye, pero hoy es sábado. Ah, entonces voy a jugar con Juanito. ¡Ey, ey, ey! ¿Cuándo estás enfermo? Ah, sí, ¿verdad? Este, pues entonces voy a ver si ya puso la marrana. Aquí la estoy viendo y no ha puesto nada. Síguele, síguele más vos, imbécil, estúpido, tarado. Ah, ya te pongas así. Es una bromita. ¿Eh? ¿Dónde están mis cachetitos de tortilla de harina? Ay, ¿dónde están mis cachetitos de chicharón? ¡Ahí! Ay, Huicha, lo que sí no es broma es que no encuentro desde hace mucho mi finísima ropa de marca. Ay, ¿a poco tú tienes ropa de marca? Sí, claro. La ropa que marca mi progresa. ¡Mírenlo más! ¡Oigan! ¡Ay! Vine a cobrar lo que le deben a mi mamá. Antes de que le roben el poco dinero que tienen. ¿Tan que no lo ves? No tenemos nada que nos roben. Eso me queda claro. Pero como dijeron en el radio, que una banda de rateros bien ratas se están metiendo en las casas a robar. Y mejor, yo preferí venir antes que ellos. ¡Date! 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 ¡Date, mojones! ¡Lapisito! ¿Qué? ¿No que te había sido? A ver, ¿se había puesto la marrana? ¡No! ¡No he puesto! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eso también es chucha! ¡Síguele! ¿Por qué no te vas a molestar a otro lado ahora en la casa? ¡Ya! ¡Vale! ¡Ya! ¡Chúcale! ¡Chúcale! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Chale! ¡De mejores casas me han corrido! ¡Ay! 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 ¡Ese! ¡Ese me cayó, eh! ¡Es morri! ¡Sí! ¡Ese es un pegacho! ¡Lapisito! ¡Parece que traes hormigas en el cubillete! ¿Qué te pasa, eh? ¿Por qué estás tan nervioso? ¡Yo! ¡Ese! ¡No! ¡Por nada, jefe! ¡Ga, gasta! ¡Ya! ¡No! 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 Anda! ¡No! 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 ¡Perdón, mi amorcito! ¡Mi amorcito! ¡Eh! ¡Mamá Huicha! ¡Jefe! ¡Ella y Rosita, mi novia! ¿Ella es tu novia tuya de ti? Sí, ya acabamos de cumplir dos horas Ya llevamos dos horas Pero esperando a que saques todo lo que falta ¡Ay, qué te está deteniendo! ¿De qué está hablando esta niña? Yo no soy ninguna niña Ya tengo diez años ¡Ándale, Lapisito! ¡Ya saca lo que falta y ya vámonos! Espérate, ¿qué haces, Lapisito? ¿Nos estás robando, Lapisito? ¿No? O sea, pero no puedo creer Dime que estás robando, Lapisito ¿Qué pan se escucha? Eso es la ropa que me lo encontraba ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo que quieres es robar? ¿No me habías dicho que ibas a sacar las cosas de mi familia en secreto para lavarlas y arreglarlas? No, te utilizo para que les robaras ¡Ay, si serás más menso! Es como si eras bien menso, Lapisito ¡Ah, ¿cuál menso? ¡Ah, qué pan, 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 qué pan. ¡Alto! Aquí la luchadora de Sumo y yo Somos agentes secretos Y lo que la lombriz de Agua Puerca quiere decir ¿A quién la dijiste, lombriz de Agua Puerca, Sumo sacerdote? ¡Ah, qué ya! Bueno, lo que quiere decir es que por fin logramos dar con Rosa la líder de la banda de los Rosados ¿Es por eso que le dicen los Rosados por la Rosa? Y por haberla entretenido mientras la localizábamos La agencia de investigación le otorgará a la familia responsable la recompensa de... ¡Un millón de pesos! ¡Solo! ¡Mamilia, mamilia, con suerte! ¡No lo puedo creer! ¡Eres una delincuente! ¡Muy linda! ¡Pero delincuente! Así es, Sumo dos óperas Consiste en enamorar a jóvenes tontos, babosos y estúpidos Para después llevárselos, enamorárselos y robarles ¡Chale! ¡Chale! ¿Viendes que soy tonto, baboso y estúpido? ¡Oye, se va a dejarme! ¡Las dos! Pero después te iba a mandar disculpas con mensajitos, con emoticones ¡Ay, qué tierno! ¡Marches! Tienes la voz más ronca que nuestro hijo ¡Sí, qué mierda! ¡Lapicito! ¡Déle por el lado amable! ¡No te pongas triste! ¡Te me puso un millón de pesos! ¡Ah, ah! Perdónenme, perdónenme, pero tengo que decirles Como ustedes no sabían, y tampoco yo, que Lapicito había sido cómplice de esta señorita Pues bueno, el millón de pesos se queda como fianza para pagar todo lo que se robaron Así es que, sácalo ¡Vámonos! 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 ¡Me las van a pagar! ¡Cállate, espuicla! ¡Es la niña del exorcista! ¡Me las van a pagar! ¡Somos una familia sin suerte! ¡No me vuelvo enamorado!